Hoy comenzamos un nuevo segmento en este programa llamado Mi Encuentro con la Historia. He querido compartir con ustedes momentos que yo viví cara a cara con algunos de los líderes que han marcado los tiempos que muchos de nosotros hemos vivido y decidí empezar con Fidel. La entrevista fue en la última visita de Fidel Castro a la ciudad de Nueva York para las celebraciones de los 50 años de las Naciones Unidas. Fue en la sede de la delegación cubana ante la ONU en la avenida Lexington. Hay momentos personales que estarán en mi memoria para siempre. Por ejemplo, cuando iba entrando con las cámaras de televisión hacia el edificio donde estaba Fidel, podía escuchar a una cuadra de distancia docenas y docenas de exiliados cubanos con pancartas gritándole asesino. Y pensé, bueno, yo conozco muy bien a esa gente porque yo vivo entre ellos. Ha sido la única entrevista de una hora, cara a cara, que el comandante Fidel Castro le ha otorgado a una periodista cubanoamericana o a una periodista de la prensa hispana de televisión en Estados Unidos. No en un pasillo o en una conferencia de prensa, frente a frente, cara a cara. Esta es la primera parte. Hablándole un poquito de la ley Helms-Burton que viene con la parte de las inversiones. Si esta ley, si el proyecto Helms-Burton se convierte en ley, aunque no tuviera los colmillos tan afilados como originalmente tenía, ¿Cómo puede esto entorpecer la estrategia que tiene su gobierno para reinsertarse en la economía mundial? Bueno, te voy a asegurar que es creciente el número de países que se interesa en invertir en Cuba. Pero nosotros tenemos que ser realistas. La ley Helms-Burton es probable que se apruebe. En eso han concentrado sus esfuerzos los elementos de la extrema derecha cubana. Y han concentrado los recursos. Cuando usted me dice que se apruebe, ya se aprobó en el Senado en una versión y se aprobó en la Cámara de Representantes en otra versión. Sí. Creo que le quitaron algo. Sí, se le quitaron un poco los colmillos. Creo que tienen que... los colmillos. Bueno. No le han quitado nada. Algunos dientes quedaron. Total, que le quitaron. Aquello de que reclamen. Todo el mundo, la parte cubana que vino también. El propio Clinton dijo que eso elevaría la demanda de 6 mil millones, 8 mil millones, a 100 mil millones. La convierte en un absurdo, un imposible. No se sabe bien cuál va a ser la versión final. Porque usted sabe que ahora tienen que ir las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes se tienen que sentar para discutir a ver cuál va a ser la versión final que va a llegar al escritorio del presidente. Sea la versión que sea, usted no... ¿Cómo ve? ¿En qué manera puede eso entorpecer el plan de ustedes de reinsertarse, de atraer inversionistas? Cualquiera que sea la versión final, jamás será el final de la revolución. Las dificultades se multiplicarán, pero nosotros multiplicaremos nuestros esfuerzos. No de reinserción, sino primero de sobrevivir y además desarrollarlo, preservando la soberanía y la independencia de nuestro país. Y sobre todo las conquistas del socialismo. Usted estaba vestido de civil, hablando de comercio y de economía. Yo en Trinidad, yo personalmente en Trinidad y Tobago en la Cumbre, lo escuché hablando de turismo y de ecología. Usted, comandante, el hombre que captó la imaginación social en los años 60, en el mundo entero. Usted que fue el revolucionario por excelencia. Este nuevo papel, le puedo decir, esta nueva labor que usted tiene arriba, no es un poco aburrida, muy técnica. Hablar de revolución es un poco más romántico. Es nueva, es nueva. Y todo nuevo tiene siempre algo de atractivo, ¿no? Este, pero toda esta cuestión del traje tiene su historia. Yo siempre me sentí muy bien con mi uniforme. No tenía que ver con la moda, ni con nada. Ni corbata, ni nada. Únicamente un traje de gala muy modesto. Sin condecoraciones, sin medallas y todo eso. Pero esto surge en Cartagena. En la cumbre de Cartagena, le exigieron a todo el mundo que fuera de guayabera. Y yo descubrí que no tenía una guayabera. Y ahora tengo prácticamente decidido ir a los actos. Me reuní en el cumbre con el traje. Pero he notado a alguna gente decepcionada. Ah. ¿Por qué usted no está con suerte? Un grupo de 40 empresarios visitaron recientemente Cuba. Ajá. Y digo, voy a hacer un gesto con ellos. Ajá. Me va a poner este traje. Pasaban por el lado mío, me saludaban y decían, oiga, ¿y dónde está su uniforme? Me querían de uniforme. Así que estas cosas. Y me he encontrado más de uno y más de una que me han dicho que prefieren el uniforme. La ley de inversión extranjera, comandante. Le abre las puertas, esta ley que se promulgó hace poco, le abre las puertas al capital extranjero como nunca antes en 37 años de revolución. Yo sé que dentro del foro interno del partido hay partidarios que le gusta la idea, hay gente que no le gusta la idea y no lo ve con buenos ojos, de que el capital extranjero entre en la isla. El desafío que usted tiene en su gobierno, que tiene usted delante, es levantarle el nivel de vida a los cubanos. ¿Usted no cree, comandante, que esa ley de alguna manera favorece infinitamente más a los inversionistas mexicanos, a los canadienses, a los españoles, a los poderosos? Muchísimo más que al dueño, a un cubano, dueño de un paladar que tiene solamente 12 sillas y que no tiene el poder de ese español y de ese mexicano. Que favorece de alguna manera muchísimo más al inversionista extranjero que al cubano pobre. No, nosotros hemos tenido que persuadir al pueblo de la necesidad de esta apertura económica y de esta medida, igual que de la despenalización del dólar y un conjunto de pasos que se han dado, que tienen como objetivo, como le hemos explicado a ellos, y en esto está incluido el trabajo por cuenta propia, donde hay inscritas ya 200.000 personas, aunque existía de antes, pero más limitadamente. Ahora ha sido mucho más amplia de que era necesario para el país para defender las conquistas del socialismo. No hemos dicho que para construir el socialismo, sino que el objetivo hoy es defender las conquistas, defender la soberanía y defender la independencia del país. Son las cosas. Hemos tenido que hablar mucho y persuadir mucho a la gente para ello. Porque nosotros pensamos que este periodo especial tenía que producir inevitablemente algún desgaste. Entonces, volviendo a la esencia de lo que usted me dice, ¿usted cree que han habido desigualdades? Hay desigualdades. Se crean con estas medidas, están asociadas a las medidas de economía de mercado que hemos introducido. Otra situación, comandante, crea debate en la sociedad cubana es la contratación de la mano de obra. Usted lo ha escuchado muchas veces, usted lo sabe muy bien, que el Estado recibe dólares por parte de la empresa extranjera, mientras que el empleado cubano recibe pesos. Eso a ese empleado cubano le disjusta en cierta manera. ¿Usted no cree que eso se puede prestar a que haya una explotación de la mano de obra cubana por parte del inversionista extranjero? No, no es así. Nuestro peso estaba muy devaluado. Gracias a las medidas tomadas, hemos logrado revalorizar el peso siete veces. Hace quince meses por un dólar se pagaban ciento cincuenta pesos. Hoy se paga, no, más, más veinticinco. Correcto, sabe bastante. Y esta sí, esa situación ha sido un gran éxito. Como ha sido un gran éxito la recogida del veinticinco por ciento del circulante, con esta medida que ya te dije que discutimos con el pueblo. De reducción del déficit fiscal del treinta y tres por ciento del Producto Interno Bruto al siete coma cuatro por ciento. Ha sido realmente un éxito colosal esta medida que hemos tomado. Han ido mejorando, la gente tiene más interés por el trabajo, tiene más necesidad de dinero. Y en realidad, ahora nosotros no tenemos divisa. Nosotros tenemos muchos servicios gratuitos. La educación, la salud, la seguridad social. No tenemos divisa. Para equiparar la moneda. Algún día, y como consecuencia de la evolución de nuestra economía, podríamos hacer tal vez como en China. Ahora tenemos el peso convertible. Y aspiramos a que se vayan equiparando con nuestras medidas el valor del peso y del dólar. Pero sería un imposible económico hoy pagarlo, para que las empresas extranjeras pagaran en peso al país. Es decir, las empresas extranjeras pagan en dólares al país. Correcto, por la labor del cubano que ellos contratan. Pero una parte de los cubanos, si no estableceríamos una diferencia tremenda entre el 97, 98 por ciento de los cubanos que cobran en peso y un 3 por ciento que estarían cobrando en dólares. Pensando en su interés propio. No, ese no cobran en dólares. Perdón. Pagan en dólares sus salarios. Sus salarios. Pero ellos saben que esa empresa extranjera para la que ellos trabajan, está pagando por ellos al Estado cubano en dólares. Ellos saben que están trabajando para el país, porque son empresas mixtas. Todavía no tenemos ninguna empresa de capital totalmente extranjera, pero aun cuando la tuvieran, es parte de nuestro trabajo la persuasión, la apelación al espíritu de los trabajadores, para que comprendan que el país no puede aceptar otra fórmula que esa. Porque el país necesita las divisas, para alimentos, para medicinas, para todo eso. Pero y entonces le hago una observación. No pudiera ser entonces de que ese trabajador, que sabe que por él están pagando en dólares, reciba esos dólares y le pague un impuesto al Estado. Un impuesto del 30, del 40, del 50 por ciento de esos dólares. Pero que él se lleve los dólares. Es una fórmula que tú estás proponiendo. Les voy a presentar la entrevista en su totalidad, poco a poco, para que la disfruten. Esto es solamente el comienzo. La próxima vez les voy a contar cómo la conseguí. Le adelanto que me costó tres años.